Es rico, pero se pasa bien rico Y en la casa me alcanza para el aire, me pongo abanito Yo no tengo para darle ni un beso, pero siempre puedo darle mis besos Para batir, no tengo un palmito, pero es atri bailar pegadito Para abrirle el champaña, pero si se me aplica la pala No sé por lo que yo no sé, no puedo ir, todo lo que tengo es tuyo No hay mucho, pero es tuyo, tuyo, tuyo ¡Venga, venga para allá! 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 ¡Venga, venga para allá!